Programa Historia, el Bicentenario, la Independencia, fuentes, nuestras raíces, rescatar la oralidad, averiguar sobre lo del pasado, seguir investigando, cómo se hicieron los hechos. Historia hoy, aprendiendo con el Bicentenario de la Independencia, 200 relatos para recordar. Es que de hecho ustedes, televidentes, sabrán que la historia como la vamos contando diariamente los medios de comunicación, es por lo que va pasando, por lo que sucede, y ustedes ven permanentemente porque se los mostramos inmediatamente, pero el trasfondo de la forma de vida de sociedad, lo que cuenta el doctor Isaza, los odios, los amores, las pasiones detrás de la historia, lamentablemente no se ven en los medios hoy, en la inmediatez. Pero sin lugar a dudas, esa es la forma que nos permite entender hacia atrás de dónde venimos y por qué somos o no somos lo que hubiéramos podido ser. Gracias por ver el video.